Estoy desde la primera edición y ha sido maravilloso ver todo el procedimiento que ha tenido Mercedes Benz Fashion Week y ver cómo el equipo ha progresado y cada vez mejoramos más en conjunto tanto tanto el pool de diseñadores como 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 pues como ahora sí que como como la organización es una colección como que muy muy ligada a mi infancia porque está inspirada en la vida de los portales en la zona del comercio popular de los mercados del centro de la ciudad en Mérida hay un hay un edificio muy famoso que son los portales que es en donde están todas las jarcierías y todos los productos de algodón y de manta cruda y de mequén entonces de alguna manera fue una colección inspirada mucho en eso Lo que más me divierte de participar en Fashion Week la verdad es que yo creo que la adrenalina genera un tipo de adicción porque porque disfrutamos cuando empezamos a trabajar desde desde planearlo pero cuando planeamos no hay esa adrenalina realmente es como un poco más el momento del gozo como mexicano lo que me interesa es obviamente mostrar la maravilla que tenemos en México no solamente de nuestras bellezas y de todo lo que lo que representa México hablando de hermosura sino que también el poder dar la talla y sacar la casta y mostrar que los mexicanos estamos hechos de piedra de la buena de la piedra de Chichen Itza de la que dura muchos años y de la que aguanta para poder salir adelante